Solo, sin mucha prisa, sale ver recorriendo la ciudad Alto y de repente, se viste de curiosidad Elogios y una sonrisa, escurge el encanto, sin más tartar ¿Quién se arriesgaría? Al detener, en que esa noche está ¿Quién se arriesgaría? Abandonar, solo una oportunidad Lo pintoresco, está a plena vista Ya las heridas, se alejarían No tengo ningún desvío Ningún testigo, en especial Los sueños, son instrumentos Recuerda y viento, que nos guiará ¿Quién se arriesgaría? Gracias por ver el video.